Aquí hace falta más locos como el doctor Pedro Iturbe y Luis Alberto Machado Porque los que ha hecho muy pocos y le hacen falta al Estado Aquí hace falta más locos como el doctor Pedro Iturbe y Luis Alberto Machado Porque los que ha hecho muy pocos y le hacen falta al Estado Venga Carmencita Hay locos que no son locos, recuerdos que es el ojo Porque pierden la razón sin que les patine el coco Hay locos que no son locos, recuerdos que es el ojo Porque pierden la razón sin que les patine el coco Aquí hace falta más locos como el doctor Pedro Iturbe y Luis Alberto Machado Porque los que ha hecho muy pocos y le hacen falta al Estado Aquí hace falta más locos como el doctor Pedro Iturbe y Luis Alberto Machado Porque los que ha hecho muy pocos y le hacen falta al Estado Allá va, allá va, allá va A Miranda lo tildaron, loco a Bolívar también Ustedes saben muy bien lo que ellos dos nos legaron A Miranda lo tildaron, a Miranda lo tildaron, loco a Bolívar también Y ustedes saben muy bien lo que ellos dos nos legaron Aquí hace falta más locos como el doctor Pedro Iturbe y Luis Alberto Machado Porque los que ha hecho muy pocos y le hacen falta al Estado Aquí hace falta más locos como el doctor Pedro Iturbe y Luis Alberto Machado Porque los que ha hecho muy pocos y le hacen falta al Estado Otro que voy a nombrarte porque tiene mil honores El padre o canto llamarte y sus niñitos cantores Aquí hace falta más locos como el doctor Pedro Iturbe y Luis Alberto Machado Porque los que ha hecho muy pocos y le hacen falta al Estado Aquí hace falta más locos como el doctor Pedro Iturbe y Luis Alberto Machado Porque los que ha hecho muy pocos y le hacen falta al Estado Aquí hace falta más locos como el doctor Pedro Iturbe y Luis Alberto Machado Porque los que ha hecho muy pocos y le hacen falta al Estado Aquí hace falta más locos como el doctor Pedro Iturbe y Luis Alberto Machado Porque los que ha hecho muy pocos y le hacen falta al Estado